Yo creo que esté dispuesto a perderlo. Bueno, dos años tardó en construir este último capítulo de su historia y completó su historia. Pero estamos hablando de uno de los mejores en el mundo y eso hay... ¡Un solo ser humano en el mundo! Que puedo decir lo diferente y en este momento es Cody Rhodes. ¿Por qué? Porque necesita en este momento saber, pensar y creer que él es mejor que AJ Styles. El resto del mundo sabe el nivel que tiene el fenomenal. El contrato está firmado, sin duda el título está en juego. Y uh la la, lo que nos espera es la panzulala. Va a ser de película. ¡Backlash! Cody Rhodes defendiendo el título frente a un hombre que como han dicho y es claro, no solo comparten tierra natal sino que con caminos paralelos. ¡Hablando de camino! ¡Uepa! ¡Es hora de jugar! ¡A casa llena desde Cincinnati, Ohio! Maio, esperando Draft 2024, oye mira, 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 esto ya estaba grande y el propio juego aquí, y acaba de llamar a su lado Cody Rose, bienvenidos a la primera ronda del Draft 2024, es una noche que cambia el panorama de WWE, camino hacia el futuro, y el Draft aquí será un poco diferente, mientras esos gerentes se sientan allá atrás, hablando de su próximo paso, tienen que entender, que todo se trata no solamente de proteger los elencos que tienen, sino también traer el elenco que ellos quieren, significa que cuando usan sus escogencias, ellos tienen tanta oportunidad de ganar una superestrella de WWE, como también pueden perder a alguien que ya tienen, Cody, pensé que como los campeones están protegidos, y tú te quedarás aquí en SmackDown, yo pensé, quizás tú puedes ayudarme aquí, y puedes reer las escogencias de SmackDown, y yo, las escogencias de Raw, como es SmackDown, tú tienes el honor de comenzar, wow, y de boca de Cody Rose nos vamos a esperar de la primera selección, muy bien, con la primera selección del Draft 2024 de WWE, SmackDown escoge a, a la EST de WWE, la superlativa, la superlativa, Bianca Belair, amigos, obviamente, Bianca Belair es una mujer que ha hecho historia, y vuelve a serla, la primera escogencia de la lotería 2024, la superlativa, la más, Bianca Belair. La segunda escogencia del Draft 2024 de WWE, Raw escoge, Yit, Main Event, Yé Uso. Y ahí vamos de selección en selección, esto empieza a cocinar rápido, ex integrante del linaje, caminando por cuenta propia, Main Event, Yit, Yé Uso. Oye, y regador número uno del campeonato mundial, es importante. Raw se protegió, dejando a Yit y Raw. La tercera selección en el Draft 2024 de WWE, SmackDown escoge. NXT es Carmelo Hayes. ¡A Carmelo Hayes de NXT! Esto es gigantesco, el hombre que cuando lanza no falla, ex campeón de NXT, dos veces ex campeón norteamericano, y además, la superestrella naciente más importante del 2021 en NXT, tremendo talento este muchacho. Y primera vez en la historia de NXT que una superestrella de NXT es seleccionada en la primera ronda. Y oye, nadie se lo puede quitar, qué camino el de Carmelo Hayes. Carmelo Hayes es una gran selección, me encanta. La última escogencia de la primera ronda. Raw escoge. ¡A Seth Freakin' Rawlings! ¡A Seth Freakin' Rawlings! No es para que sorprenda a nadie el hombre que portó el campeonato mundial hasta el pasado, WrestleMania. Un hombre que es sinónimo de la mejor lucha libre del mundo. Punto. Y se acabó. Amigos, y así está la primera ronda. Bianca Belair, Jey Uso, Carmelo Hayes, Seth Rawlings. Cuatro superestrellas extraordinarias. Unos se quedan en casa y otros tienen nueva casa. Y ha comenzado a cambiar así el panorama.